Anoche, el Circo del Sol abrió su carpa en Sevilla con el estreno en la ciudad hispalense del espectáculo Cusa. Hasta el 9 de febrero, los sevillanos podrán disfrutar de un show cirquense que supone un regreso a los orígenes del Circo del Sol y que combina dos tradiciones presentes en el circo, las acrobacias y el arte de los payasos. Cusa es la quinta producción de carpa que visita Sevilla y promete no dejar indiferente a nadie. El espectáculo cuenta con distintos números entre los que destaca el manejo de aros, contorsionismo, un dúo en monociclo o la Rueda de la Muerte. Cusa cerrará su gira por España en Sevilla, siendo la ciudad número 69 en la que recala un espectáculo que ya han disfrutado más de 7,5 millones de personas.